Nos encontramos aquí con el Itamae de Edo, ¿qué significa Itamae? Itamae viene de dos palabras, vamos a ponerlo. Itamae viene a ser con la barra, mae detrás, es el que está atrás de la barra. Es especialista en sushi. Es brindar el mejor servicio y también a nivel personal, trabajo en equipo, crear un ambiente familiar. El trabajo de ellos aquí en el salón, más que todo, es brindar el mejor servicio, ver otros peces. Y básicamente siempre ellos son la imagen, la primera imagen que tiene el restaurante son ellos. Normalmente tenemos guías, aunque son extraños, normalmente en un mes los restaurantes no funcionan así. Normalmente de lunes a día a día tenemos lo que es de clase media alta a clase alta. Eso es mayormente porque hacemos menús, promociones y ese tipo de cosas. Es un poco más accesible para el público. Los que son fines de semana obviamente son de clase 1B, clase 1A, son de clase alta mayormente. Los platos que piden más, al menos, no solamente neos, a nivel nacional en Perú se pide bastante lo que son sushi makis. Mejor dicho, makisushi. Todos lo conocen como rolls. Y los clásicos makis que son el acevichado, el yugú, que es el que viene cubierto de palta. Y otro restaurante que se llama emperador, pero todos vienen a ser el mismo mundo. ¿Cuáles son los días de la semana que son más concurredos? Depende bastante de lo que haga el centro comercial, que hace eventos, promociones. No es como en un restaurante que tiene su propia puerta calle, es muy distinto. Acá funciona bastante con lo que es los eventos que ellos realizan. En principio, aquí en Edo, lo que más nos caracterizaba era que todos los que trabajamos aquí éramos descendientes japoneses. Y por eso siempre en la barra teníamos puros descendientes japoneses en la cocina y todo. Y eso era lo que bastante llamaba al público la atención, ¿no? Que también eran directamente personas que son japonesas o han tenido contacto. Nosotros siempre hemos vivido con las comunidades japonesas desde que somos niños. Y creo que eso es lo que bastante hacía la diferencia en otros restaurantes. ¿No? Y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Es lo que nos caracteriza básicamente como restaurantes, ¿no? Los que nos hacemos pasar en los famosos. De hoy ya vino los sabores, ¿no? La variación de sabores. Porque Edo comienza con los Itamaes que vienen de Manifuay, que es un sushi bar que es más antiguo. Y los Itamaes de ese restaurante, ellos son los que abren el sushi bar. Y de ahí se definieron los sabores. Cuéntame un poco más de los objetivos de Edo. Bueno, el objetivo de Edo siempre ha sido ser el mejor restaurante de comida de Nikkei en Perú. Obviamente, que sea. Como por ejemplo, ya nos hemos expandido hasta FIFA, Ecuador. Y deseamos que sea la mayor variedad posible de platos japoneses y fusión. Fusión a la comida peruana como japonesa. Vamos a hacer la comida. Muchas gracias.